Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el freno de una moto, el freno delantero, en este caso sería mi Itálica FT-125 y pues es bien fácil, ¿cómo es posible que ustedes no sepan? Pero yo les voy a enseñar, para eso estoy, como esta piedra, así y pum, la vamos a meter a esta caja, bueno a la caja de la moto, esto va a hacer que el peso de esa madre levante mi llantita delantera y que no se me vaya para enfrente y ahora sí procedemos a quitar la llanta Muy bien, morros motoros, pues aquí tenemos nuestra balata, que va a ser el freno vamos a quitar este tornillo a la pregada ya que sacamos el tornillo a la pregada, vamos a retirar este cable nada más haciendo esto así la segunda cosa que vamos a hacer, la segunda cosa que vamos a hacer va a ser quitar el resorte que tenemos aquí y lo vamos a hacer aflojando este, esta tuerca también a la pregada una vez que mandamos esta tuerca a la pregada, vamos a quitar este cablecito así pum, ya lo sacaron, y de aquí van a sacar esta cosa ahí está, ya quedó muy bien, ahora vamos a sacar este chicote, que es el chicote del freno delantero a ver si alcanzan a ver, que tiene una rayita, y lo sacamos bueno, ya de aquí es bien fácil, aquí van a ver que hay una tuerca y del otro lado, pues sí hay otra tuerca, pero esta como que está unida, como que es diferente bueno, vamos a quitar esta tuerca que agarra la rosca y esto lo vamos a hacer, agarrando con lo que tenga vamos a agarrar de esta parte, y esta parte la vas a dejar sin mover y el único que vamos a quitar va a ser esta pequeña tuerca es lo único que vamos a quitar, vamos ya tengo bien sujeta esta tuerca, y lo único que vamos a hacer va a ser sujetando la otra tuerca muy bien, ya tengo sujeta mis dos tuerquitas y como les dije, la que vamos a quitar va a ser la de este lado entonces, pues este nada más lo ocupas para mantenerlo firme y pum, quitas la tuerca aquí necesitas fuerza cosa que no tengo y bueno, aquí vamos a quitar ¡Ciablo! ¡Ciablo! Bueno, ¿quienes tomatos? No puedes... No puedes... No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y bueno... ¡Vamos bien! Si te puedes dar cuenta, cuesta un poquito de trabajo, pero si yo pude, obvio, tú también puedes. Ahora vamos a hacer otra cosa bien facilita. Yo con esta madre, ustedes pueden pegarle con lo que puedan pegarle. Le pegan al tornillito de donde quitaron la tuerca y vean como salió la otra. Entonces ya nada más es cuestión de jalarla y con esto van a poder quitar su llantita. Esto también sirve si se te poncho la llanta, aplicas lo mismo y ¡pum! Para continuar con este video de mecánica, te invito a suscribirte, a darle like, a darle a la campanita para que te aparezcan a ti primero todos los videos que subo, ya sean de mí o de lo que me pasa mientras reparto en una moto y también videos de mecánica. Siempre subo videos de este tipo. Entonces te invito a suscribirte, te invito a verme más seguido y ¡adiós! Los mandamos a la fregadera. Por eso les dije lo de la piedra, porque aquí ya van a poder quitar su llanta. ¡Tarán! Y una vez que la quitaron, si es que no se desarma, aquí esta, bueno esta cosa sirve para, como para medir las vueltas y darle al velocímetro y todo eso ¿no? y bueno este es mi freno, el freno de tambor funciona así, lo pones aquí y una vez que está esta cosa, cuando tú lo accionas y te das cuenta ¡pum! se abre. A ver, a ver, más altita, así, listo, ¡pum!, se abre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta madre, literal, el tambor, hace que se frene. Esta cosita, al abrirse, hace que toda la llanta se frene. Así funciona. Lo que pueden hacer, si quieren darle mantenimiento, pues es lavar todo esto, lijar la, la balata y volverlo a poner, y eso es todo. Pero pues como ya me la acabé, de hecho ni siquiera se ve tan mal. Pero de todos modos, le voy a poner unas nuevas. Bueno, ya que están por ahí, pues de una vez voy revisando tus baleros, que no se sientan extraños, que no se muevan ni nada de eso, si se mueven, pues también cámbialos de una vez ¿no? Igual tiene, tiene uno del otro lado. Ah, se me olvidó quitar esta cosita. Esta lo quitan, ¿sí? También. Y aquí tiene otro balero. También le deben chocar que no se mueva. Tienen que meter el dedo. Que no se mueva, que esté en buenas condiciones. Pero para hacerlo a mí está en buenas condiciones, ya que ya casi va para 40.000 kilómetros. Ahora, si pueden, con una brochita o algo, o si lo pueden lavar, todo esto hay que lavarlo. Es un trabajo sucio, así que si tienen manos de princesa, ni lo intenten, ¿sale? Yo, este, pues sí tengo manos de princesa, pero sí puedo. Y pues yo fui a la agencia de Itálica a comprar esta, madre pues que sea original. Porque ahí ya compré una pirata y la verdad me salió bien mala. Ah, miren, es esta. Entonces vamos a poner la original que sale mejor. Y a ver qué tal, qué tal nos va. Traten de sacar, cuando la saquen no toquen esta parte. Porque con esto, si lo tocan, van a empezar a hacer sonidos raros o morros. Eso no conviene. Y más si tienen grasa en las manos, pues esto no va a frenar. O puede que te frene, pero no tan chido. Y bueno, como yo no tengo brocha, pues lo voy a limpiar con un trapito. Un poco. En teoría esto también lo puedes lijar. Un poquito, o sea, no la gran cosa. Agarra una lija, una lija 600 y con esa. Porque tiene que frenar padre, ¿no? No le tienes que rebajar las circunferencias. O sea, nada más por encima. Entonces le lijas y le quitas todo. En este caso nada más le estoy quitando así por encima el polvo. Pero se tiene que lavar bien. Y esta madre, me parece que se llama zapata. Igual, si puedes limpiarla y quitarle todo. No sé, pasarle un... El compresor de aire o algo así. Aire comprimido. Mucho mejor. Para que le quites todo el polvo. Y si ves que le falta grasa, por ahí. Si le falta grasa, pues le echa. Y como ven, ya quedó limpia, ¿no? Como ven, está presentable, digamos. Pues ahora vamos a abrir esta madre, así. No sé cómo, pero la vamos a abrir. Ah, picotazos con un desarmador. Y así está. Aquí la logran abrir. Bueno, les voy a enseñar. Esta cosa... Esta cosa tiene una parte plana. Que vendría siendo esta. Esta, esta. Y tiene una parte redonda. Que vendría siendo esta. Y la balata es igual. Tiene una parte redonda. Que vendría siendo esta. A ver, a ver. Esta es la parte redonda. Y del otro lado, tiene la parte plana. ¿Lo vieron? Perdón. Bueno. Recuerden no tocar esta cosa. ¿Sale? Ni menos con las manos mugrosas, como yo. Bueno. Lo redondo a lo redondo. Y lo plano a lo plano. ¿Sale? También chequen que esta cosa... Me parece que se llama... Leva. Que esta cosa no se les vaya para arriba. No lo vayan a poner al revés. Debe estar así. Así. ¿Sale? Porque aquí tiene un resortito. Que hace que se regrese. Entonces... Lo van a dejar ahí. Y bueno. La forma de instalarlo es... Es bien fácil. Bueno. Yo la instalo... Así. Deja... Le hablo a la magia del internet. Porque así está un poco difícil. Y ahí está morros motoros. Una vez que logran ponerlo así queda de padre. Y ustedes con las manos sucias. Pero no importa. Porque somos... Somos... Morros motoros. Otra cosa. No se les vaya a ocurrir la tontería de que... De que un resorte para allá. Y otro para acá. Mira. Así, ¿no? Los dos tienen que ir viendo al mismo lugar. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Y la neta... No se... Se desgasta... No se desgasta uniformemente la... La balata. Entonces... Los dos mirando para el mismo lado. ¿Sale? Los dos rejoltitos que trae. Los dos rejoltitos que trae. Ahí tengan cuidado de ponerla. Porque se pueden... Machucar. Y se machucan a... Duele bien feo, eh. La verdad duele bien. Bien. Feo. Entonces... Le regresamos a su lugar. Regresa. Y una vez hecho eso, les invito a ver este cosito que trae la... La barra. Este cosito va a entrar aquí. Aquí, aquí. ¿Por qué? Porque eso hace que... Que la... La balata no se mueva. ¿Sale? Porque si se mueve, pues... No... No va a servir de nada. Pónganlo bien. Antes de... De hacer eso. Recuerden que del otro lado iba esta cosa. Entonces vamos a ponerla. Lo pusieron todo. Pues vamos a regresar todo. Vamos a poner todo de regreso. En su lugar. Para eso, tienen que cargarlo un poquito. Una vez que lo han montado, es hora de regresar toda la normalidad. Metemos la tuerca que quitamos hace rato. Es un poco complicado. Así que ahora, ayúdense de... Del peso de enfrente. Y listo. Ahora hay que... Que me tengo que salga hasta el otro lado. Ya que lo lograron, pues ahora... Vamos a poner la tuerquita de regreso. Ahora de la misma manera que quitamos la tuerca, pues la volvemos a apretar. Y como hacemos eso, pues nada más le damos vuelta. Listo. Ahora sí, hay que apretarlo con fuerza. Tienen que apretarlo... No, no tan fuerte, pero sí fuerte. Eso va a hacer que, pues no se les vaya a salir la tuerca a medio camino y se les salga la llanta. Entonces, aprietenle. Ahora sí que con fuerza. Una cosa muy importante que deben recordar es que esta leva debe quedar igualita a como estaba antes. Entonces, así la van a dejar. Si la... Si ustedes la tenían hacia arriba, pues tiene que quedar hacia arriba. Si la tienen hacia abajo, tiene que quedar hacia abajo. Pero debe de quedar de igual manera como la tenían. Entonces, lo que vamos a hacer es mover este y volver a meter el pequeño alambre a su destino original. Traten de meterlo bien, no como lo que acabo de hacer ahorita. Va así. Y de esta manera lo regresan. ¿Lo vieron? Aquí va a tener un resortito, así que no lo pierdan, como yo. Una vez hecho eso, regresan esta cosita a su punto original. Vuelven a poner esta pequeña llavecita aquí. Bueno, este... Este es este chicote. Y ahora le ponemos la tuerca. Aquí arriba en su freno, en su palanca de freno, esta cosita debe estar lo más pegada al freno. ¿Sale? Y bueno, aquí vemos que esta ya quedó bien pegadita. Entonces, le tienen que quitar aquí. Esta... Tuerquita ya quedó bien pegada. Y nos vamos para abajo. Aquí la llanta tiene que dar vuelta bien. ¿Ya vieron? Y con esta tuerquita... Esta tuerquita... Le van dando vueltas y se va configurando. Como les digo, aquí lleva un resorte, pero a mí se me perdió. Traten de no perderlo porque ayuda a que se regrese la leva. Creo que sí se le llama leva. ¿Ya vieron? Sigue dando vueltas, le dan más. Sigue dando vueltas, le dan más. ¿Ya vieron? Ya se frenó. Entonces le damos otra vez la media vueltita. Sigue dando vuelta bien. Vamos a darle un poquito más. Sigue dando vuelta bien. Le voy a dar un poquito más. Eso ya es como a... Como a juicio tuyo, ¿sale? Yo creo que... Yo así le dejo. Y al final... Depende de ustedes cómo la sientan. Van presionando su freno. Y si la sienten muy floja... Van abriendo aquí. Si sienten que así frena mejor, pues así le dejan. Pero con este van configurando el freno. Es como si le fueran sacando punta. ¿Ya vieron? Entonces sí, si lo van sacando... El freno se aprieta más. Ustedes lo van a ir sintiendo, pero eso ya es... Este... Configuración a base de ustedes. Así que... Cuando salgan a... A manejar, aquí le van... Arreglando. Ya abajo ya no le muevan nada. Y así... Esto. Voy a mostrarles cómo estuve grabando. Aquí me anduvo acompañando el buen pipollo. Sí, tú también, Max. Tú también me has acompañado. Les voy a contar un chisme. Este canijo... Este... Este canijo Maxito... Me estuvo quitando mi herramienta. Mientras estaba arreglando la moto. Y la guardo hasta allá. Así que... Me costó trabajo sacarla. ¿Por qué eres tan travieso, Maxito? ¿Por qué eres tan travieso? ¿Por qué eres tan travieso, eh? ¿Por qué? ¿Por qué todavía te ríes? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Estás saludando? Saluda. Saluditos. Adiosito. ¿Qué pasó? Ahí sí, ahí sí. Todavía quieres abracitos. Te burlas, ¿verdad? Te burlas de que me quitas mi herramienta. Adiós, Maxito. Diles adiós. 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 Chócalas. 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 ¡Eso! Chócalas. Chócalas.